Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo acceder al POU1 dirigido por Ramón Leonato. Una vez que estamos dentro del retiro virtual, tendremos que ir a la pestaña de cursos y aquí nos aparecerán los diferentes cursos. Iremos al POU1, Introducción a la Meditación, y tendremos, habremos accedido en este caso ya al curso, donde tenemos una introducción y el curso está compuesto por, se divide en diferentes sesiones y cada sesión tiene sus lecciones. Esta es la sesión de introducción y hay 8 sesiones en total. Entonces, cada sesión, como he dicho, tiene una lección diferente. Se comenzaría desde la primera, ya que para poder acceder a la siguiente, previamente tenemos que haber completado la lección anterior. Aquí tenemos la primera lección, que sería Información práctica del curso, y tendríamos que darle al botón Completar, para poder ir a la segunda lección. Aquí en la parte de izquierda tendremos la estructura completa de la que consta todo el curso. ¿Veis? Ya hemos pasado a la primera lección e iremos a la segunda. Aquí tendríamos la segunda, que es la lección de Namaste. Si queremos volver al retiro, ya que nos ha sacado el retiro y hemos sido este curso, tendremos que darle aquí al botón de Back to Curso, que es Volver al curso. Nos llevaría al principio del curso. Y una vez que estamos aquí, en la primera página del curso, para volver al retiro, pinchamos aquí, donde dice Pincha aquí, y volvemos directamente al retiro. Y aquí tenemos el curso.